Hola a todos, soy Devoto Leonardo, el gnóstico, no por autoridad de documentos antiguos, ni por autoridad de maestros humanos, sino que por inspiración de Cristo, que es la chispa divina interior a todos los seres y a todas las cosas. Y habló sobre gnosticismo, sobre panenteísmo y sobre esoterismo desde mi canal, el Teísta Esotérico 1001. Por Dios Abraxas, por Cristo Fanes y por Madre Santa Sofía, que sea hecha la luz. Amén. Bien, en esta ponencia quería hablar sobre conspiranoico. ¿Estás programado? Bueno, yo noto... Bueno, primero tengo que definir qué es un conspiranoico. Bueno, un conspiranoico, digamos que es una persona que cree en las conspiraciones, es decir, en cosas hechas en secreto para hacer un mal a la gente o para controlar a la gente provocándole un mal a la gente, ¿verdad? Cuando la versión oficial dice una cosa y la verdad es otra cosa, digamos. Bueno, las conspiraciones yo creo que existen, pero el conspiranoico es paranoico. Empieza a haber conspiraciones donde no hay conspiraciones. Aunque bueno, de tanto haber conspiraciones capaz que aciertan en alguna, digamos, ¿no? Pero bueno, es como que el conspiranoico está programado a haber conspiraciones en todo, digamos, ¿no? En Internet existen muchos conspiranoicos. Yo creo que el movimiento conspiranoico de Internet no es una búsqueda de la verdad, porque podemos escuchar a un mismo conspiranoico no sólo contradecir a otros conspiranoicos, porque no plantean una doctrina definida. Directamente para ellos no hay doctrina. Es simplemente plantear preguntas y dejar a la persona con la duda, para que después la persona siga investigando por su cuenta, digamos, ¿no? Por eso un conspiranoico no plantea una doctrina claramente definida, nunca. Es raro que lo haga. Y si lo hace, después con los años cambia de opinión y todos los conspiranoicos que lo seguían se lo empiezan a criticar. Pero bueno, el conspiranoico va cambiando de idea porque trata de captar al mayor público posible. Y además, a veces se cansa de decir una misma cosa. Me acuerdo de un conspiranoico que primero defendía a rajatabla la teoría de Zacarias Sitchin, o Zacarias Sitchin, ¿verdad? De los Anunnakis y el planeta Nibiru. Y después cambió totalmente de idea y ahora defiende la idea reptiliana de los reptilianos de David Icke. El otro investigador que dice que, bueno, que la familia real de Inglaterra se transforman en reptiles y que comen niños en rituales satánicos. ¡Ay, Dios mío! Bueno, nada más que lo han combinado con la idea de extraterrestres y dicen que, bueno, que los extraterrestres reptilianos controlan la banca internacional y hacen que existan guerras y crisis económicas para alimentarse de la energía desprendida por el sufrimiento humano. Me hace acordar un poco a una mezcla de UV, invasión extraterrestre, una serie de los ochentas. Los que vieron esa serie, ¿se acuerdan? Eran extraterrestres reptilianos que tenían máscaras humanas y abajo tenían piel de reptil. Bueno, y que venían del espacio exterior para dominar la Tierra y para comer a los seres humanos, comían ratas también, bueno. Y lo combinaron con Matrix, una serie de películas donde las máquinas le ganan la guerra a los humanos y después usaron a los humanos como baterías porque los humanos contaminaron el cielo e impidieron que los robots se alimenten de energía solar. Entonces, claro, como se dice, los robots metieron a los seres humanos en una simulación virtual, los hacen dormir y los hacen creer que están viviendo la vida real cuando en realidad están viviendo una ilusión. Ahí un poco, creo que los hermanos Wachowski, que son los que hicieron esta película, se basaron un poco en el mito de la caverna, mejor dicho, la alegoría de la caverna de Platón, donde las personas que estaban dentro de la caverna veían una realidad simulada, una sombra de la realidad. Y bueno, creo que combinaron un poco lo de las guerras de las máquinas, que a veces es un tema frecuente en la ciencia ficción, lo han mezclado con la alegoría de la caverna de Platón. Y bueno, los conspiranoicos, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, los reptilianos son los que se alimentan de nuestra energía y nos hacen creer una realidad que no es, digamos, ¿no? Bueno, también veo que han tomado el tema de los arcontes del gnosticismo, pero los arcontes del gnosticismo no se alimentaban de la energía humana, simplemente eran los príncipes de este mundo que perecen, seres semi-espirituales, porque el espíritu no muere, el espíritu es inmortal. Si los arcontes mueren, no son totalmente espirituales, son semi-espirituales. Los príncipes de este mundo que perecen y que en un momento aceptaron a Cristo en el cielo, antes de su encarnación, y que luego apostataron de la fe. Los arcontes gnósticos ya saben lo que son. El jefe de ellos es Yaldabaoth, que sería el demiurgo de la vida orgánica en la tierra, ¿verdad? Y el posible responsable de la creación del mundo material, digamos, ¿no? Entonces, Yaldabaoth primero abraza a Cristo en el cielo, pero luego lo rechaza. Entonces cae del cielo a la tierra como un rayo. Digamos que Yaldabaoth sería al mismo tiempo Satanás, digamos, el adversario. Sería el Satanás al cual se refiere Jesús en el Evangelio. Yo vi a Satán caer del cielo a la tierra como un rayo. Pero digamos que Yaldabaoth no sería un ángel. Los ángeles no mueren. No están atados a la rueda de reencarnaciones, porque los gnósticos creían en la reencarnación. Sino que los ángeles directamente son espíritus libres. Entonces, los sercontes serían seres semiespirituales con almas inmortales que a su vez también están sujetas a la reencarnación. Pero, claro, Yaldabaoth abrazó a Cristo, pero luego apostató de su fe y creó el mundo material. Se proclamó a sí mismo como único Dios y negó a Sofía, su madre, y al padre innominado, a Braxas, su padre. Yo creo que, aunque eso fuese cierto, Yaldabaoth después murió y continuó sus reencarnaciones, continuó evolucionando, y en algún momento se redimió, alcanzó la conciencia crística y se liberó de la rueda de reencarnaciones. Tampoco creo que Yaldabaoth sea el responsable de la creación del mundo material. Y si participó en la creación de la vida orgánica en la Tierra, eso fue hace como 3.000 millones de años. Entonces, en todo ese tiempo, Yaldabaoth murió, reencarnó, evolucionó, se liberó de la rueda de reencarnaciones, y ya ni creo que sea un arconte. Por eso la teoría de los gnósticos tampoco me cierra. Pero agregaron, los conspiranoicos, que los arcontes existen como una especie alienígena, pero energética. A diferencia de los reptilianos, que serían de carne y hueso, los arcontes serían seres energéticos, digamos, ¿no? Que a su vez se alimentan de los reptilianos y de los seres humanos, digamos, ¿no? Pero estarían en la cima de la cadena alimenticia, como el ojo illuminati por encima de la pirámide truncada. ¿No? El ojo, el triángulo y el ojo de Dios arriba de la pirámide truncada, digamos, ¿no? En la cima de la pirámide truncada. Bueno, también tomaron cosas del pensamiento antimazónico de los fanáticos cristianos de Estados Unidos, y también un poco del pensamiento antisemita y antisionista de gente simpatizante con el nazismo. Entonces, se inventaron la idea del consejo de los trece, que solamente los judíos multimillonarios son los jefes de todo el dinero que hay en el mundo. Yo creo que el dinero que hay en el mundo está desparramado entre todas las razas, todas las religiones. Y que bueno, que también son reptilianos, son... bueno, mezclaron todo. Este... y bueno, la cuestión es... el conspiranoico, ¿está programado? Bueno, al mantener esas ideas como dogma de fe, ideas que a su vez son contradictorias entre sí, pero siempre planteando la duda, planteando la duda, yo creo que el conspiranoico está programado. Está programado para rechazar la adoración a Dios. Está programado para negar la unión eterna entre su alma y Dios. Y está programado para rechazar toda forma de religión. La persona religiosa también está programada para rechazar toda forma de gnosticismo. Por ejemplo, yo digo, porque a mí se me ocurre. El alma está en unión eterna con Dios. ¿De dónde sacaste eso? ¿A qué autoridad seguís? ¿De qué libro lo sacaste? ¿A qué persona que escuchaste decir eso estás siguiendo? ¿Lo decís porque se te ocurrió? ¿Y qué prueba portás a favor de eso? ¿Ven? Ahí está. El fanático religioso, lo mismo que el ateo, que es un fanático ateo en general. Hay ateos buenos y hay religiosos buenos. No todos son fanáticos. Estoy hablando del fanático. Están totalmente programados. Yo le puedo responder, miren, a mí me sale de adentro creer en esto, porque yo sé que es la verdad. Es un conocimiento intuitivo. Lo tengo sin saber muy bien por qué lo tengo. No lo aceptan, lo rechazan totalmente. Pero ellos aceptan intuitivamente los dogmas que le impone la religión y que le impone la ciencia materialista, digamos, ¿no? Pero rechazan la idea de la unión eterna entre el alma y Dios. Están programados. Dicen, todo eso es cosa del diablo. O todo eso es mentira, no está comprobado y es anticientífico. O el conspiranoico. Tú quieres adorar a Dios. Le estás dando tu energía a un reptiliano. No, peor, a un arconte. ¿Adorar al Dios creador te parece adorar a un arconte? ¡Sí! Adoras al demiurgo. ¿Y quién creó al demiurgo? El Dios superior. El Dios superior también es un creador. Después yo veo que dicen, no, yo no me quiero unir al creador. Yo me quiero unir a mí mismo. ¿Y tu espíritu es increado igual que Dios? Sí, mi espíritu es increado igual que Dios. Ajá. Bien. ¿Tu espíritu te une con Dios? No, yo no me quiero unir a Dios. Me quiero unir a mí mismo. Y me parece que usted no está adorando a la chispa divina interior. Se está adorando a sí mismo y quiere seguir simplemente lo que le indica la carne. O la persona que ni piensa en estos temas y dice, no, yo tengo una vida sencilla. Creo en los placeres simples de la vida. Ah, creo en los placeres simples de la vida. Como los perros. Los perros también creen en los placeres simples de la vida. Y no se complican con teología. Ni con gnosticismo. Quieren vivir y ser felices nada más. Esa no es una gran virtud. ¿No? O los vegetarianos. Ah, ustedes los que comen carne son unos asesinos. Y ustedes que comen frutas y verduras. ¿No son asesinos también? Porque las plantas son seres vivos también, ¿eh? Entonces yo digo, conspiranoico, estás programado. Estás programado para no adorar a Dios. Estás programado para rechazar la agnosis de la chispa divina interior que une al alma inmortal con el Dios eterno. Estás conspiranoico. Tan programado como el fanático religioso o como el fanático ateo. Hay una cosa en común. El conspiranoico, el fanático religioso y el fanático ateo, no estoy diciendo el que cree en las conspiraciones, no estoy diciendo el que cree en una religión, no estoy diciendo el que es ateo. Porque esas personas pueden ser ateas, religiosas o conspiracionistas y no ser fanáticas intolerantes. Programadas. Pueden abrirse a otra forma de pensar. Pueden tolerar otra forma de pensar. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de los fanáticos. Y bueno, ¿en qué se origina lo que estoy diciendo? Hace un tiempo, una conspiranoica agarra y entra a mi canal. Ve que yo canto el mantra alabado a Braxas. Un mantra de alabanza a Dios a Braxas. A mi Dios, a Braxas, el Dios verdadero. Que es dual. Y no dual al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo no, en dos momentos distintos. Cuando crea es dual, porque crea con dualidad. Pero cuando no crea es no dual y no manifiesto. O sea, mi visión de Dios es esta. Es dual y es no dual en momentos distintos. En la inmanifestación es no dual y en la manifestación es dual. En el fondo es bueno. Porque sin importar cuántas reencarnaciones y sufrimientos pasemos, finalmente nos da la dicha eterna. Compensa su maldad finita con una bondad infinita. Ese es el Abraxas en el que yo creo. Entonces, los gnósticos estaban equivocados porque decían que el Dios verdadero no tenía nada que ver con la creación del demiurgo. Y yo digo, no, pará. Si el demiurgo existe es porque Dios le creó y a su vez Dios le dio la orden de que creara el mundo inferior, el mundo material. Porque si Dios fuese tan bueno, no permitiría que el demiurgo cree el mundo material. Directamente lo destruye antes de que cree. Si lo creó es porque, bueno, y además permitió que el demiurgo a su vez creara es porque Dios le dio la orden, pienso yo. Por eso yo tampoco le hago caso a los gnósticos antiguos en su opinión sobre el demiurgo. Porque demiurgo, ¿qué significa en griego? Creador. ¿Y qué es el Dios verdadero? Es el creador del demiurgo. O sea, a través de Sofía, pero creó al demiurgo. No importa. Es como nuestro cuerpo físico. Fue creado por Dios a través de la unión sexual de nuestros padres biológicos. Pero fue creado por Dios. Nuestro verdadero padre es Dios. ¿Y qué es el padre eterno? Es el creador original. Es el demiurgo original. Más allá del demiurgo, del plano físico, que no es otra cosa que un ángel creador. Entonces yo digo, conspiranoico, ¿estás programado? Para mí estás tan programado como un fanático ateo y como un fanático religioso. Los tres coinciden en un punto. Rechazan la unión eterna entre el alma y Dios. La rechazan. Y por lo tanto también rechazan la alabanza. La alabanza a la vida. La alabanza a Dios. Porque todo es uno y todo es Dios. Entonces, en mi opinión, tú conspiranoico, estás programado. Estás programado para rechazar la unión eterna entre el alma y Dios. Y estás programado para rechazar la alabanza a Dios. Estás programado para rechazar la verdad. El conspiracionismo es otro mecanismo de control creado por los arcontes. Es otro mecanismo de control. Me hace acordar a la película Matrix. ¿Recuerdan? En la parte 3 de la película, creo. No sé si en la parte 2 o en la parte 3. Donde Neo detiene a las máquinas. Pero lo hace fuera de la Matrix. Fuera del sueño. Fuera de la simulación. Dentro de la simulación, Neo, el elegido, tiene poderes sobrenaturales. Puede volar. Puede curar personas. Sacar balas de adentro del cuerpo. Puede hacer milagros con el poder de su mente. Pero fuera de la Matrix es un ser humano normal. Bueno, fuera de la Matrix detiene a unos robots que lo venían a atacar. Deteniéndolos con la mano. Con sus poderes sobrenaturales. Pregunta. ¿Neo realmente salió de la Matrix? No. Así están los conspiracionistas en mi opinión. Salieron de una capa de la Matrix, pero se metieron en otra. Y al final, ellos forman parte del gran mecanismo de control de los arcontes. Porque arconte no significa vampiro energético que te chupa la energía. Arconte significa gobernadores. Un arconte es un gobernador. Son seres que tienen un bajo nivel de conciencia, en algunas ocasiones. No en todas, porque hay arcontes que tienen conciencia crística. Son arcontes que tienen un bajo nivel de conciencia y que impiden la elevación de conciencia de los seres humanos. Lo hacen porque está en su naturaleza, digamos, ¿no? Está en su esencia. No se alimentan de nuestra energía. Pero ellos no tienen conciencia crística y no quieren que las personas alcancen conciencia crística. Están en rebelión con la conciencia crística. Están en rebelión con el Cristo cósmico. Y el Cristo cósmico es el verdadero demiurgo, de nuestra burbuja de espacio y tiempo. Él creó por la orden de Dios, que Dios le dio la orden de crear. Y como lo sé, lo sé porque es verdad. Lo sé intuitivamente. Soy un gnóstico verdadero y me sale del corazón. Entonces yo digo, conspiranoico, tú también formas parte del sistema de control. Eres un siervo de los arcontes. No solo la ciencia oficial, atea. No solo las religiones que nos dividen. Tú también, conspiranoico, formas parte del mecanismo de control de los arcontes para impedir que alcancemos niveles superiores de conciencia. Así que, bueno, esa es mi opinión, esa es mi conclusión, por medio del análisis del fenómeno conspiranoico y de la aplicación de la conciencia de Cristo que vive en mí. Bueno, no hay mucho más que decir. La verdad se defiende a sí misma. Vean a los conspiranoicos. ¿Alguno adora a Dios? No. ¿Alguno cree en la unión eterna entre su alma y Dios? No. ¿Se quieren unir a sí mismos y quieren disfrutar de la vida? Ah, y le guardan rencor a la gente poderosa de este mundo. Ah, y dicen que son todos judíos y reptilianos. ¿Y qué adoran a los arcontes? Ah, aquí los arcontes son demonios. Encima confunden lo que es un demonio con un arconte. Un demonio es un ser espiritual, no muere. En cambio un arconte es un ser semi espiritual, puede morir. No son otra cosa que elfos superdesarrollados. Los elfos tienen poderes mágicos, controlan a la naturaleza y mueren. Y se alimentan de los animales que tienen en su propio subplano de existencia. Los arcontes también se alimentan de los animales que tienen en su propio subplano de existencia. Los arcontes no son otra cosa que elfos, pero con poderes mágicos superiores, que viven por más tiempo. Pero no son otra cosa que elfos, desarrollados en poder, no siempre en conciencia. ¿Son alienígenas? No sé. Capaz que se crearon en la tierra los arcontes. Capaz que son un producto de la naturaleza como nosotros, y como los elfos. Son seres semi espirituales, que confunden con seres espirituales. Los demonios son otra cosa. Son almas caídas bajo la tentación del diablo con poder. Entonces sirven al diablo por un tiempo, pero después el diablo los hace reencarnarse en formas inferiores como castigo por haberle hecho caso. Y el diablo no es un rebelde contra Dios. El diablo es un siervo de Dios. Dios tiene a su derecha a los ángeles, y a su izquierda a los demonios. Y al frente de él tiene a los debas, que son los jerarcas de la evolución elemental. La verdad es una sola. Los conspiranoicos ni de cerca llegan a la verdad. Son otro mecanismo de control de la Matrix. Son otro mecanismo de control, otra ilusión dentro de la caverna de Platón. Así de simple. Entonces, claro, la piba me vio a mí y dijo, ¿no crees que es un mecanismo de programación lo que estás haciendo, adorar a Abraxas? Y yo digo, ¿adorar a Dios te parece un mecanismo de control? Yo creo que es una forma de elevarme espiritualmente, de elevar mi frecuencia vibratoria, con una actitud positiva, la alabanza, que es exaltar lo bueno, y adorar al ser supremo, que es el ser de más alta frecuencia vibratoria que existe. No es una programación de los arcontes. Me estoy liberando de la programación de los arcontes. Porque yo sé que Dios está por encima de mí, pero también por dentro de mí. A diferencia de las religiones exotéricas, que dicen que Dios está solo por encima de nosotros, y nunca por dentro. Porque yo soy gnóstico. No sigo las religiones exotéricas. Sigo una versión personal de la gran religión esotérica, que es la verdad. Dios por dentro y por encima de todos los seres. No es un mecanismo de control de Satanás. Me estoy liberando de la ignorancia con la cual Satanás tienta al ser humano. Y ustedes, los conspiranoicos, también cayeron en la trampa del diablo. No solo los fanáticos religiosos de Jehová. Ustedes también cayeron en la trampa de los arcontes. Y de los demonios. No alcanzaron la conciencia crística. Van a seguir atados a la rueda de reencarnaciones. ¿Quieren rechazar la luz? ¿Ustedes creen que rechazar la luz al final del túnel es liberarse? Capaz que ni la ven la luz. Y aún así van a seguir atados a la rueda de reencarnaciones. Porque este mundo impuro de materia impura fue creado para que nosotros lo detestemos y finalmente nos apeguemos a Dios. La solución es apegarse a Dios. Y no crear comunidades hippies de gente vegetariana que va a estar fuera del sistema. Tenemos que estar liberados dentro del sistema mientras nos toque estar en él. Y luego vamos a estar liberados de la rueda de reencarnaciones por la agnosis de la chispa divina que este mundo tanto ha odiado siempre. Y ustedes, los conspiranoicos, también detestan la agnosis de la chispa divina que une al alma con Dios. No son mejores que los hiperborios o los amaelianos. Esa es mi opinión. Bueno, entonces, bueno, quedó claro que no estoy a favor de la idea conspiranoica. Estoy en contra de la idea conspiranoica. Porque aparta a la gente de la adoración al Dios verdadero. Lo mismo que las religiones exotéricas y lo mismo que el fanatismo ateo. Lo mismo que un hiperborio y lo mismo que un samaeliano. O sea, yo trato de tomar lo constructivo de todos, ¿verdad? Pero hay un punto. Es, no sé cómo decirlo con palabras elegantes. Hay un grano de arena en mi zapato. Y es el culto a la mentira que esta gente practica. Niegan la agnosis de la chispa divina interior que une al alma eterna con el Dios eterno. Niegan la unión con Dios. Niegan la alabanza a Dios. Listo. Para mí no son mejores que un fanático cristiano de la Biblia. O que un ateo fanático de la ciencia. O que un hiperborio fanático de la separación eterna con Dios. Que se cree tan increado como Dios. Un acto de soberbia. O como un samaeliano. Que el propio samael a un huevor declaró. No tenemos chispa divina. La tenemos que formar. Ah, no tenemos chispa divina. La tenemos que formar. Bueno, está bien. Negás la omnipresencia de Dios. Y bueno. Eso es un samaeliano. No es un gnóstico para mí. Se parece un gnóstico. Lo mismo que un hiperborio. Se parece un gnóstico. No lo es. Lo mismo que un conspiracionista. Se parecen ahora a los gnósticos porque hablan de arcontes. Y los gnósticos hablaban de arcontes. Los gnósticos cristianos. Son una manga de ignorantes. Están. Son otro mecanismo de control de la caverna en la que estamos metidos. Otro mecanismo de control. Es como los fanáticos del fútbol. Que piensan en eso y no piensan en la chispa divina interior. No le dedican ni un poco de tiempo a la chispa divina interior. Niegan a la chispa divina interior. Ay, Dios mío. O los fanáticos de los conciertos de rock. También. Claro. Eso es bueno. Pero que yo crea en la chispa divina. Ah, sí. Es una abominación. Claro. Entiendo. Ay, Dios mío. Y los conspiracionistas pensaban que se estaban liberando. No. Entraron a otra capa de la Matrix. Dios mío. Están en la ilusión. Bueno, yo también estoy en la ilusión. Pero yo por lo menos lo sé. Y he reconocido el verdadero medio de liberación. ¿Y cómo lo sabe? Intuitivamente. ¿Qué te hace gnóstico? El Espíritu Santo te hace gnóstico. No voy a decir que nacés siendo gnóstico. Pero quizás uno lo trae de vidas anteriores. Y después, quizás uno tiene que cumplir un tiempo, varias reencarnaciones en la tierra como gnóstico, hasta que se libera. Capaz que no se libera inmediatamente ese hacen gnóstico. Pero ¿de dónde saca uno el gnosticismo? De los libros no. Te sale de adentro. Es simplemente vivir en la verdad. Y los conspiranoicos viven en la mentira. Son otro mecanismo de control. Están programados. Ellos también están programados. Es terrible. Y yo creo que los que hacen esas teorías conspiranoicas no creen en ninguna de ellas. Y se ríen a carcajadas de la gente que les cree. Aunque eso después se les pone en contra. Porque la gente que los sigue, después les critica cuando cambian de teoría. Para tomar una teoría supuestamente más popular. O más nueva. Entonces van y los critican. Y ellos se enojan. Y yo digo, ¿de qué se enojan? Estaban sosteniendo una idea y después cambiaron de idea. Y bueno, a menos que den un muy buen fundamento para cambiar de idea, la gente los va a criticar. Y con razón. Porque una crítica puede ser con razón o sin razón. Esa crítica yo creo que es con razón. Y yo digo, ¿me hace acordar un poco al movimiento hippie? ¿Se acuerdan? Esa gente de la década del 60 y del 70. Realmente creían lo que sus ídolos les enseñaban. Pero mientras John Lennon les hablaba de amor y de no seguir a ninguna religión, él acumulaba dinero de los conciertos y de los recitales y vivía como un multimillonario. Está mal que lo hayan matado a John Lennon. Está mal. Pero digamos la verdad. Él predicaba un discurso ante el sistema, pero formaba parte del sistema. Ustedes los conspiranoicos hacen lo mismo. Les llenan la cabeza a la gente de estupideces, pero ustedes se casan, tienen hijos, juntan dinero, hacen conferencias para juntar más dinero, forman parte del sistema. Punto. Son hipócritas. Y lo peor es que quizás alguna persona les haga caso, como antes le hicieron caso a los hippies, a los que decían que eran hippies y no lo eran, y después quizás arruinen sus vidas. No trabajen, no estudien. Y todo por seguir la idea conspiranoica. Tienen que trabajar, tienen que estudiar, tienen que ayudar a su familia. Si quieren tener hijos pueden tenerlos, si no quieren tenerlos, que no los tengan. Pero ustedes no forman parte de un grupo de gente que conoce la verdad. Ustedes simplemente están siendo manipulados. El conspiracionismo es otro mecanismo de control. Punto. Y algunos conspiranoicos, algunas brujas y brujos, dicen que son conspiranoicos. Ah, y que no hay que adorar a Yahvé. Voy a hacer un video. He hecho videos sobre el culto a Yahweh o Jehová. Ahora voy a hacer otro cuando pueda. ¿Por qué la gente adora a Jehová? ¿Por qué lo adora Jehová? Bueno, es preferible adorar a Jehová antes de seguir a estos chantas. Es así. La verdad, hay que decirla. Es tremendo, pero es así. Deben en el verso, sí. Hace un curso conmigo. De cómo abrir tu tercer ojo. Y liberate de todas las religiones. Ah, bueno. Otros chantas. Chantas que venden brujerías. Y dicen que están contactados con extraterrestres de elevados niveles de conciencia. Claro. No quieren estar conectados con los maestros ascendidos o con las almas liberadas. Bueno, los maestros ascendidos es otro verso. Porque no existen los maestros ascendidos como tales. Lo que existen son almas liberadas. Y las almas liberadas no se materializan. Si no, hasta los arcontes podrían creer en Dios. Entonces, y los arcontes lo que hacen es negar la existencia de un Dios superior. Porque no tienen una experiencia directa de él. Si la materialización de almas liberadas existiera, hasta los arcontes se redimirían. Así que eso no existe. Nunca existió ni va a existir. Entonces, claro. Como básicamente son gente que sigue la mentira. Niegan la unión eterna entre el alma y Dios. Niegan la alabanza a Dios. Es fácil reconocerlos. Están programados por los arcontes. A quienes dicen desobedecer. Es lo mismo que seguir una religión exotérica o que seguir el ateísmo. Forman parte del mecanismo de control de los arcontes y de los demonios. Para impedir que las personas alcancen la conciencia crística. Y los metafísicos son otros más que hacen lo mismo. No son mejores. Porque esa gente cree en el materialismo. Y en poderes sobrenaturales. No cree en la unión eterna entre el alma y Dios que libera al alma de la rueda de reencarnaciones. No son muy diferentes de los conspiracionistas o del resto de los religiosos. Pero bueno. Quería hablar un poquito sobre el conspiracionismo. Yo creo, como reflexión final, que ellos forman parte del mecanismo de control. Que le impide a la gente alcanzar la agnosis de la chispa divina. Forman parte de lo mismo. No salieron de la matrix a donde dicen que nosotros estamos. Forman parte de la matrix. Y encima creen que están liberados. No hay peor preso que el que cree que está libre. Se lo aplican a los demás. Pero deberían aplicárselo a sí mismos. Bueno, quería hablar un poquito sobre ese tema. Como una reflexión. Y bueno. Practiquemos la agnosis. Cantemos alabado abraxas. Alabado abraxas. Alabado abraxas. Abraxas abraxas. Alabado alabado. Alabado fanes. Alabado fanes. Fanes, fanes. Alabado, alabado. Alabado abraxas. Alabado abraxas. Alabado, alabado. Alabado fanes. Alabado fanes. Fanes, fanes. Alabado, alabado. Alabado abraxas. Alabado abraxas. Alabado, alabado. Alabado fanes. Alabado, fanis, 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 alabado, 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 abraxas, alabado, abraxas, abraxas, alabado, 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 fanis, alabado, fanis, alabado, 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 abraxas, alabado, abraxas, alabado, 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 fanis, alabado, alabado, fanis, alabado, alabado, abraxas, alabado, abraxas, alabado, 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 fanis, alabado, alabado, fanis, alabado, abracas, alabado, abracas, alabado, abracas, alabado, 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 fanis, alabado, 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 fanis, alabado, alabado, alabado FANES FANES Fanes, Fanes Alabado, alabado Alabado a Abraxas Alabado a Abraxas Alabado a Abraxas Alabado a Abraxas Alabanza a Dios Gloria a Dios Alabado a Abraxas Amén Paz a todos los seres Bueno Espero no haber ofendido a nadie con lo que estoy diciendo Es simplemente mi opinión Bueno Muchas gracias a todos por escucharme Espero que esto los mueva la reflexión En algún momento Muchas gracias por escucharme Y un saludo para todos